Muy buenas chicos, espero que estéis disfrutando con el ejercicio, con el reto que estuvimos viendo ayer. Hoy nos metemos de lleno con la colocación, la postura en el pad. Respetamos nuestro orden de colocación, como siempre, adaptándolo primero el palo, con la cara apuntando al objetivo, la base apoyada totalmente en el suelo y la varilla en función del diseño que tenga nuestro palo. Ya sabéis que en el pad tenemos diferentes offsets y eso puede hacer que las manos queden más centradas o un poquito más adelantadas. Lo bueno es respetar el diseño que tiene el palo. A continuación colocamos las manos, el grip, como os dije, intentar experimentar con las diferentes posibilidades hasta que demos con la posición de manos que más nos ayude en el movimiento. Y a continuación colocaríamos el cuerpo, pies juntitos, intentamos respetar la prolongación de la cara del palo. Aquí se ve perfectamente con la línea de la alfombra. Prolongación de cara del palo al centro de los pies, separo un poquito el pie izquierdo, separo un poquito más el pie derecho y de esa forma vamos a dejar ligeramente la bola hacia el pie izquierdo, que sería el punto perfecto para optimizar el ángulo de ataque ligeramente ascendente en el pad. Lo suyo es que conecte el punto dulce del palo justo con el ecuador de la bola, lo que hablábamos ayer, para tener una rodada perfecta. Bien, eso es algo que en función del tipo de swing y sobre todo de la tendencia de error que tengamos, puede ir variando. Bien, recordad que una vez que separo los pies, dejemos perfectamente la línea paralela al objetivo. Línea que luego debemos de respetar con rodillas, con caderas y hombros, todo el cuerpo paralelo totalmente al objetivo. Postura. Vamos a tener una ligera flexión en principio, se puede patear con una flexión un poquito más marcada, pero en ese caso quizás sea bueno que las piernas queden con un puntito más de fuerza para mantener lo que sería la cadera un poquito más estable. Es muy peligroso el pequeño balanceo lateral, el oscilar un poquito con la cadera. Bien, generamos el ángulo del cuerpo justo dejando los ojos encima de la bola. Ese va a ser el ángulo perfecto para una buena tendencia en el movimiento del palo. Si los ojos quedan por detrás, vamos a tener mucha facilidad para hacer el movimiento demasiado interior, demasiado en círculo, tanto en la subida como luego una tendencia grande en la salida. En el caso de que los ojos queden por delante de la bola será lo contrario. La tendencia grande será hacia el exterior, un movimiento por fuera, lo que va a generar mucha facilidad de compensar, de cortar el golpe o de sacar el golpe un poquito exterior. Bien. Conexión perfecta de los brazos al cuerpo. Ahí existen diferentes posiciones, pero en todas tenemos que mantener la axila lo más conectadita posible. Luego hay jugadores que están con un poquito más de extensión en el brazo, jugadores que están un poquito más encogidos. Luego os voy a decir diferentes jugadores que os pueden ayudar a encontrar vuestra posición más perfecta. Y una vez que tenemos ya esa colocación, dejaríamos el ojo izquierdo justo encima de la bola y a partir de ahí arrancaríamos lo más natural posible, lo más fluido posible, con todo el cuerpo, el movimiento. Uno de los fallos que más encontramos en el jugador amateur es que al visualizar el hoyo, al intentar visualizar la trayectoria, en vez de hacerlo desde el mismo eje, hay una rotación. Un problema es que es muy difícil luego recuperar la postura inicial. Si la cabeza queda a la izquierda, se ve perfectamente como los hombros están totalmente apuntando a la izquierda. Volvemos otra vez a las compensaciones errores. ¿Vale? Bien. Espero os haya gustado. Hay cuatro jugadores que utilizan diferentes métodos. Quizá el pad sea el golpe que más métodos tiene, que más habilidad se puede desarrollar. Así que a través de la práctica, lógicamente, del entrenamiento, ayudaremos a mejorar muchísimo nuestro movimiento. Ricky Fowler, Matsuyama, Jordan Speed y DeChambeau. Cuatro jugadores totalmente diferentes a la hora del método de pad y cuatro grandes pateadores. Espero descubrir las diferencias. Muchas gracias y mañana nos vemos.